el siguiente segmento tiene contenido o opinión Saludos cordiales con todos son las seis de la mañana con veinticuatro minutos gracias por la interacción que ya tenemos con nuestros oyentes a través de las redes sociales particularmente la transmisión que genera este programa a través del Facebook Live síganos estamos en vivo en la cuenta de Facebook de Majestad FM y también la fanpage de a primera hora muchas gracias si tenemos audiencia y quiero alertar aquello si tenemos audiencia en el noroccidente de Quito quisiera que por favor nos ayuden con reportes actualización de reportes sobre lo que está pasando en esa zona acabo de recibir un reporte en el sentido de que se se puede advertir gran cantidad de humo en la zona me dicen es impresionante cómo está el humo acá por el incendio en esa parte en el sector del catequilla en el sector de pomazqui diario del comercio había publicado equipos de gestión de riesgos se unieron a los bomberos de Quito para combatir el incendio en el cerro Casitagua el incendio forestal se registra en el cerro Casitagua en San Antonio de Pichincha al noroccidente de Quito desde aproximadamente las 10 con 57 de ayer martes un helicóptero Argus uno de los bomberos realizó un sobrevuelo la mañana de ayer para monitorear el área que había sido consumida por el fuego y así coordinar las acciones con personal de la casaca roja cerca de las 19 horas de ayer los bomberos continuaban con las tareas de extinción del incendio forestal en el cerro la municipalidad de Quito en un comunicado emitido aproximadamente a las 20 horas de ayer indicó que no se reportaron personas heridas ni bienes afectados por el incendio cerca de las 21 horas el alcalde metropolitano Jorge Yunda dijo que todo el contingente humano y material de bomberos Quito continúa con las labores de combate del incendio forestal en el cerro Casitagua asimismo explicó que se han sumado también equipos de gestión de riesgos del gobierno central el cabildo señala que el fuego se propaga en un terreno agreste e irregular con inclinaciones de 50 y 70 grados lo que dificulta las operaciones de extinción pero continuarán ejecutando las operaciones de extinción hasta controlar y liquidar el incendio el helicóptero Argus de bomberos Quito realiza el apoyo desde el aire con 34 descargas efectivas de agua según la municipalidad a las 13 horas de ayer el helicóptero realizó descargas de agua con el sistema Bambi Bucket para mitigar las llamas la aeronave también realizó tareas de transporte del personal del grupo táctico forestal para realizar las tareas de combate y extinción del incendio forestal el cerro Casitagua es un can extinto que está ubicado a los 10 kilómetros al norte de Quito y es visible desde ese lado de la ciudad las llamas generaron preocupación entre las personas que residen en esa parroquia quienes capturaron imágenes del incendio forestal y alertaron a las autoridades en redes sociales me dicen por ejemplo sobre la zona de la mariscal Sucre en la parte norte de Quito se ve el humo y se huele justamente ese reporte que tenemos desde allá veamos si tenemos otro reporte por acá nos dice Jackie Fuentes al norte de Quito se percibe un olor a humo dice o quemado desde ayer hasta este momento gracias a Jackie por ese reporte que más tenemos vemos es que alguien más nos nos genera un reporte sobre lo que está ocurriendo por allá avísenos si tienen alguna referencia adicional actualicemos también un poquito la información de lo que están dando cuenta los colegas de la área de comunicación de varias instituciones veamos por acá desde el eco 911 nos informan dicen damos a conocer que el cuerpo de bomberos de Quito se mantiene en el lugar realizando tareas de sofocación empresa eléctrica Quito informa que no se ven afectadas las líneas de servicio eléctrico para la ciudad de Quito la policía nacional informa que en horas de la tarde con el helicóptero Fénix se realizaron descargas de agua como parte de la sofocación del incendio el servicio nacional de gestión de riesgos informó que se sumarán efectivos de fuerzas armadas como apoyo a lo que está ocurriendo en esta zona esta es información oficial del eco 911 veamos qué nos dicen los colegas comunicadores de el distrito metropolitano nos dice esta es un una información que colocó pues la colega comunicadora andrea orbe desde la ubicación del sitio el puesto de mando unificado en la zona y en coordinación con personal del cuerpo de bomberos de Quito se podrá acceder hasta la zona más cercana para que los comunicadores los medios de de audiovisuales fundamentalmente televisión y además los fotoperiodistas puedan hacer fotografías y tomas del incendio por prevención se pide no acercarse de manera aislada el alcalde metropolitano ya está en el puesto de mando unificado este puesto está ubicado en el colegio pomazqui desde allí se están coordinando acciones para combatir el incendio reporta el secretario de comunicación del municipio metropolitano de Quito Javier Gallo añade que en ese puesto de mando unificado durante toda la noche las autoridades han monitoreado las acciones se prevé que antes de las seis de la mañana 200 efectivos entre militares y policías se sumen al combate de el incendio es el reporte que justamente estamos recibiendo que más tenemos por acá hace pocos minutos también la secretaria de gestión de riesgos alexandra ocles había publicado en su cuenta twitter nos encontramos en el puesto de mando unificado instalado para la organización de la respuesta ante el incendio del cerro casitagua nos apoyarán en este día una brigada de ochenta militares y aeronaves para las descargas de agua y allí se ven fotografías de la presencia de las autoridades muy preocupadas por lo que está ocurriendo justamente en la zona les vamos a mantener informados está previsto que haya también un reporte por parte de las autoridades evidentemente esto implicará en el momento que eso ocurra que nos conectemos con la transmisión por parte de la municipalidad que más nos dicen por acá pablo roballo nos dice desde semexpo ya no se aprecia parece que la neblina ayudó nos dice ojalá que se pueda controlar y que no haya mayores dificultades otro mensaje de ya que fuente se debería haber hecho campaña de la ciudadanía sobre no botar vidrio o no hacer fuego en los lugares donde se corre el riesgo de lo que ya de lo ya sucedido ayer el calor intenso que tenemos en ese tiempo sumado a una botella u otro objeto de vidrio también puede haber provocado lamentablemente que lleves mi deseo nos dice doña yaqui fuentes creo que no va a llover está totalmente despejado el cielo acá en la capital de la república pero claro aquí también hay una corresponsabilidad de los ciudadanos tomando en cuenta que en la etapa de verano y miren ustedes esta no es este no es un mes que en el que se manejan pues este tipo de comportamientos climáticos lo que está pasando ahora en enero está más más cercano a lo que vivimos en quito en agosto un sol totalmente canicular y un calor tremendo el que tenemos en la capital que han contribuido para que justamente ocurra esto ojalá que se pueda controlar de forma efectiva y que evidentemente no pase a mayores pero estamos expectantes de la información que puedan generar las autoridades de la municipalidad también del gobierno gracias a pablo roballo que también nos postea una fotografía del casitagua foto al amanecer y de anoche nos dice él entiendo que tomó la fotografía en la zona hay dos fotografías anoche a las 23 horas que se veía el fuego y hoy a las 5 y 45 que prácticamente ya no se lo ve ojalá que no pase a mayores como digo pero les vamos a mantener informados procuraremos también tener durante el programa del día de hoy algún tipo de contacto con las autoridades de la secretaría de gestión de riesgos y también de la municipalidad expectantes de aquello de lo que está pasando esto como noticia de última hora acá en el distrito metropolitano de quito particularmente en el noroccidente de la capital en la zona de pomazqui en la zona del cerro casitagua vamos a ver si podemos establecer algún tipo de contacto con el alcalde nos piden que llamemos por favor nos piden que llamemos este número telefónico para ver si es posible que podamos coordinar algún tipo de comunicación con el señor alcalde metropolitano y ver justamente la posibilidad de conversar con él parece que están con el alcalde así que ojalá que podamos escuchar la voz del señor alcalde para que nos haga una breve evaluación sobre lo que está ocurriendo en el noroccidente de la capital don javier llanes dice terrible el calor por estos días estoy sin corbata realmente de locos una cosa terrible lo que tenemos no es además las recomendaciones que generamos anteayer que estuvo acá una especialista ayer perdón una especialista en en estas materias lo tenemos al alcalde ok parece que vamos a tener un contacto no se desconecten parece que vamos a tener un contacto con el alcalde metropolitano de quito el doctor jorge yunda está el doctor yunda en la línea veamos lo tenemos al doctor yunda buenos días estamos acá buenos días un saludo cordial fabricio y a todos los amigos oyentes gracias por la llamada para poder informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo acá en la parroquia de tumaki en el cerro casitagua el día de ayer a partir de las 10 y 12 minutos aproximadamente se detectó una humareda y pese a la inmediata reacción a los cinco minutos que despega el helicóptero de los bomberos y se desplaza el cuerpo de bomberos de la mitad del mundo pues con las condiciones de la vegetación el viento el calor que afecta al planeta y no puede ser de otra manera nuestra a nuestra ubicación geográfica pues se hizo incontrolable este incendio y ayer pese a las acciones que se realizó también con el helicóptero de la policía de los bomberos no se logró apagar este incendio y hoy desde horas de la madrugada estamos aquí en la unidad educativa pomazqui en el colegio pomazqui con el cohe metropolitano activado con la presencia además de la señora ministra de la secretaría de riesgo de los militares y todo el cuerpo de bomberos hoy hay la posibilidad que apenas haya condiciones climatológicas de que tanto el helicóptero de la policía de los bomberos y del ejército ecuatoriano podamos ojalá en las próximas horas Fabricio determinar que ya hemos podido controlar este incendio. Alcalde en este momento podemos afirmar si está o no controlado entiendo que todavía no está totalmente apagado pero está o no controlado el incendio en la zona del Casitagua. Lamentablemente siguen algunos focos siguen algunos focos se está monitoreando y yo estoy aquí en el monitor de con drones y claro estamos y hace ya casi unos 45 minutos salieron los defectivos a controlar por tierra este incendio y esperamos que las condiciones climatológicas repito para que también se pueda ya descargar agua para que se pueda controlar también por aire pero sigue activo este este incendio y esperamos que en las próximas horas ojalá ya podamos controlarlo totalmente. Señor alcalde ayer se generó un reporte por parte de la municipalidad en el sentido de que no hubo afectaciones sobre personas y tampoco sobre bienes materiales puede confirmar si efectivamente y si felizmente no se han dado afectaciones en ese sentido. Sí afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna afectación a ningún bien inmueble ni a ninguna vida humana pero la biodiversidad que también existe en esta montaña es lo que a nosotros nos desespera nos preocupa y que aquí esperamos que con las condiciones climatológicas podamos rápidamente apagar este incendio. En este momento señor alcalde entendemos que está movilizado pues todo el contingente del cuerpo de bomberos de Quito ya se coordinó tal vez con fuerzas armadas con Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para eventualmente incorporar personal adicional que colabore con las tareas para poder mitigar el incendio en esta zona. Sí totalmente hemos tenido la coordinación decidida de también de las autoridades del gobierno nacional ahí está desplegado también efectivos militares está el cuerpo de bomberos estamos con con todos coordinando y yo creo que esta es una tarea absolutamente de todos. Hay algún no sé si es prematuro hacer esta pregunta pero hay algún tipo de presunción de cómo comenzó este incendio en el sector. Todavía no se ha podido determinar pero conocemos los orígenes de estas situaciones lamentables que a veces son provocadas o a veces un simple vidrio una simple fogata que que pueda prenderse en estas condiciones son lamentables por eso es que también siempre abrochamos estos espacios para pedir a la ciudadanía que sean esos guardabosques de ciudadanos que reporten inmediatamente al ECU 911 a nuestros bomberos y que se puedan alertar para atender en forma inmediata cuando esto ocurre especialmente en nuestras montañas. Alcalde Jorge Yunda hay tal vez a esta hora le pregunto si es que ya tienen algún cálculo de cuál es el área que ha sido afectada por las llamas, el área que ha sido consumida por el fuego. ¿Tiene más o menos una un cálculo sobre eso? Todavía no podemos determinar con exactitud de la magnitud del daño de la afectación de las hectáreas que se han consumido pero esperamos repito apenas podamos controlar ese incendio ojalá que en las primeras horas de la mañana antes de que el sol pues nuevamente caliente la población y en este caso caliente la población vegetal y de la biodiversidad y de las montañas podamos nosotros ya cerrar este capítulo complicado del día de ayer y dar un reporte exacto. Alcalde, nos reportaba que el puesto de mando unificado se ha instalado en el colegio Pomazqui. Me imagino que en ese establecimiento educativo las clases fueron suspendidas o no? Sí, sí, totalmente. Estamos acá con la prestación de estas instalaciones, la junta parroquial, la tenencia política, las autoridades del Ministerio del Ambiente se han desplazado. Yo creo que estamos nada más que esperando y y creyentes primero que ojalá esto se pueda ya apagar y que nuestro cuerpo de bomberos y todo el contingente puedan llegar al lugar y ya dar la noticia de que se ha controlado. Ojalá esto ocurra en las próximas horas. Vamos a estar aquí pendientes. Correcto. Alcalde, cierro con esto porque sé que está en este momento atendiendo todo lo que tiene que ver con el puesto de mando unificado. Quisiera que por favor a nuestros oyentes y televidentes que nos están escuchando y viendo a través de Majestad FM y Majestad Televisión y la transmisión de Facebook Live, se generan algún tipo de recomendaciones, sobre todo los que residen o transitan por la zona del noroccidente de Quito. ¿Qué tipo de recomendaciones puede generar señor alcalde? Siempre tenemos que hacer ese tipo de recomendación permanente a que no se pueda prender ningún tipo de fuego, ninguna fogata, ni quemar basura, a jamás dejemos botellas, que esto es lamentable, pero generalmente en todos los lugares, en los parques, en las montañas, se encuentran botellas, se encuentran que esto con el sol hace un efecto lupa y comienza un conato de incendio. Dada las condiciones climatológicas del planeta, estamos siempre tomando estas precauciones y luego pues no quisiera pensar que se trata también de una circunstancia macabra, lamentable, que tiene el ser humano, como son los pirómanos, que en ese sentido todavía no hemos podido determinar qué es lo que originó este lamentable incendio en el Cerro Casitagua. Alcalde, una cosa más, la circulación vehicular sobre la autopista Manuel Córdoba Galarza es normal, es decir, si es que alguien quiere pasar de Quito hasta Puzuquí, hasta Pomazqui, hasta San Antonio de Pichincha, hasta la mitad del mundo, ¿puede hacerlo o hay algún tipo de restricción para el tránsito vehicular? No, no existe ningún tipo de restricción, la circulación es normal, no ha afectado a ninguna vivienda, ni hay peligro de que afecte a alguna vivienda, más bien esto se está dando en la montaña, en el cerro, y no hay ninguna restricción al respecto. Perfecto, alcalde, gracias por el tiempo y estamos pendientes, valoro mucho que nos haya atendido, buenos días. Muchas gracias, un saludo a todos. El señor alcalde metropolitano de Quito, el doctor Jorge Yunda Machado, conversando aquí en a primera hora, generamos este contacto telefónico por la trascendencia de la noticia, no ha sido extinguido totalmente el fuego, estamos expectantes de la información, sugiero a la audiencia, como siempre, remitirse a los canales oficiales, a la información oficial generada por, por ejemplo, la cuenta Twitter de la municipalidad, las declaraciones del alcalde metropolitano de Quito, de la directora del servicio de gestión de riesgos, Alexandra Ocles, los comunicados de la municipalidad, esa es la información oficial a tomar en cuenta. Estamos también, evidentemente, alertando a nuestra audiencia, nos ha dicho el alcalde que no hay ningún tipo de restricción para el tránsito de vehículos por la autopista Manuel Córdoba Galarza, que conecta Quito con San Antonio de Pichinche. A todas maneras, hay que tomar las previsiones y los recaudos del caso. Así que, nos quedamos justamente con aquello. David Beltrán nos envía una gráfica. en Ponciano amanece con autos con una ligera ceniza y ambiente con olor a quemado. Ahora entiendo, yo encontré en mi vehículo, yo resido en el norte, encontré en mi vehículo unas 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 capitas blancas. Ha sido algo, algo como ceniza, no? Ambiente con olor a quemado. Nos, nos, nos postea las gráficas justamente del, del, del vidrio de su vehículo, que es parte de las consecuencias de lo que ha ocurrido durante la noche de ayer y madrugada de hoy. Hacemos votos evidentemente porque se pueda mitigar totalmente esta situación en la parte del noroccidente de la capital. El tema del calor es fundamental, hay que protegerse. Santiago Carrera nos dice, en estos últimos 15 días, aquí en Machiara la temperatura ha llegado a 38 grados centígrados, jamás esto se ha dado acá. La ciudadanía ya está sufriendo esta ola de calor, al igual que la fauna urbana, la deshidratación es muy alta, el municipio de Machiara ha desplegado una campaña de hidratación, pero el calor es muy intenso y de alto impacto. Miren ustedes cómo es un problema el que tenemos acá. Tenemos transmisión. Ok, vamos a enlazarnos rápidamente, en minutos estaremos hablando sobre la propuesta de reforma a la ley de tránsito por parte de CAEFA y que ha sido presentada el día de ayer a la Asamblea Nacional. Entiendo que hay una transmisión generada por la municipalidad, vamos a actualizar rápidamente algún tipo de detalle adicional sobre lo que nos están, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el noroccidente. Gracias al mensaje del Pato Pacheco, dice, esta mañana quienes corrimos en el parque metropolitano también lo hicimos con olor a quemado. Es decir, el olor y la afectación, si bien es cierto, esto se da en el noroccidente, pero este olor se siente en muchos sectores del distrito metropolitano de Quito. Doña Alicia Punea dice, ojalá lo logren controlar lo más pronto posible. Estamos expectantes de eso. Vamos a ver si tenemos alguna información adicional desde la cuenta del EQ911, sobre todo esta información que le va a servir a nuestra comunidad. ¿Qué tenemos por acá? No tenemos nueva información sobre lo que está pasando en esa zona, al margen de lo que nos acaba de señalar el señor alcalde metropolitano de Quito. Hay también una serie de recomendaciones que se que se generan en estas horas para los para los estudiantes, para los chicos. Tiempo máximo de exposición por el sol, caída perpendicular en Quito, tiempo máximo de exposición, 45 minutos cuando el índice de radiación UV está en 3, 4 y 5, 30 minutos cuando el índice está en 6 y 7, 25 minutos en 8, 9 y 10, 10 minutos cuando el índice de radiación UV supera la escala de 11. Así que mucho ojo con aquello a protegerse todos del calor y del sol. Nos enlazamos. Vamos a enlazarnos rápidamente con la transmisión de la municipalidad. ...con los bambi buckets por temas de seguridad. Ya nuestro personal está saliendo prácticamente para iniciar las operaciones y probablemente realizaremos una evaluación a las 8 de la mañana para ver cómo ha evolucionado el incendio. Monitorearemos permanentemente con drones para tener información en tiempo real de la escena y los mantendremos informados. Esperamos que el día de hoy tengamos noticias positivas. No vamos todavía a dar un estimado de tiempo que pueda tener el evento porque las condiciones de la montaña, topografía, velocidad de viento y la el tipo de combustible realmente son bastante complejos para nuestra operación. Ese sería el informe, señora ministra, señor alcalde y señor secretario, desde el cuerpo bomberos como entidad técnica responsable de y competente para el manejo de incendios. Ahí estamos escuchando al coronel Esteban Cárdenas, quien es el comandante del cuerpo de bomberos de Quito. Esteban Cárdenas, tal vez alguna pregunta de parte de las autoridades para el coronel respecto de cómo se han llevado a cabo las acciones. Bueno, realmente agradecer la presencia de la señora ministra, el compromiso del ministerio del ambiente, de la Secretaría de Riesgos y de todo el cuerpo de operaciones de emergencia y aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía. Las condiciones climáticas, el calor que tiene el planeta, no se diga nosotros que estamos más cerca del sol, a tener toda la precaución del caso, a poder reportar inmediatamente cualquier conato de incendio que se pueda visualizar, que se pueda reportar. Ayer el cuerpo de bomberos reaccionó en forma inmediata, pero pese a esa reacción inmediata, no se logró apagar las condiciones de clima, la vegetación en esta época, especialmente en ausencia de lluvias, es muy propicio para este tipo de situaciones en las que hoy esperamos se pueda terminar con este incendio. Estamos escuchando al alcalde metropolitano Jorge Yunda rápidamente actualizando esta información con la presencia de los colegas comunicadores en el puesto de mando unificado, ahí veíamos al alcalde con el comandante del cuerpo de bomberos y también la secretaria de o la directora de gestión de riesgos. ...de viviendas o de seres humanos, pero evidentemente la naturaleza, la biodiversidad es lo que también nos preocupa y por eso es que estamos trabajando en forma inmediata para que hoy, en los próximos minutos, horas, dependiendo ya de los trabajos que se realicen, ojalá podamos dar el mensaje a la ciudadanía de que ha sido controlado este incendio en el Cerro Casitagua. ¿Ya se conoce cuántas hectáreas han sido afectadas debido al incendio y si fue provocado? Todavía no tenemos esos datos, tampoco tenemos el origen presunto de este incendio, pero esperamos que las investigaciones del cuerpo de bomberos pueda determinar e informar a la ciudadanía. Correcto, ahí teníamos la información actualizada, era importante escuchar la declaración tanto del comandante del cuerpo de bomberos de Quito, cuanto del alcalde metropolitano Jorge Yunda, con quien conversamos ampliamente hace minutos. Así estamos, no se controla información y con esto concluye esta parte, no se controla totalmente el incendio sobre el Cerro Casitagua, hay un contingente del cuerpo de bomberos y también de fuerzas armadas desplegado en la zona para procurar solucionar el problema, ojalá que sea el día de hoy, no hay afectación sobre bienes materiales, no hay daños materiales, ni tampoco víctimas que lamentar, lo cual evidentemente viene a ser lo positivo. Hay normalidad en el tránsito vehicular sobre la autopista Manuel Córdoba Galarza, que conecta Quito con Puzuki, con Pomazqui, con San Antonio de Pichinche, la mitad del mundo. Así que, pendientes de la información oficial, gracias a las autoridades de Quito. Seis con cuarenta y nueve, pausan a primera hora.